También informar de la detención de un presunto violador y homicida de una bebé de 11 meses de edad en Guerrero, en Iguala, quien perdiera la vida a consecuencia de estos actos deleznables. Este sujeto ya fue detenido, ya fue vinculado a proceso y se espera una penalidad muy alta por los hechos cometidos por este sujeto.